Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master de Minion desde... Una historia de cubos, Minecraft Bueno, como sabéis, quedamos en que desde aquí, desde el punto este, teníamos que ir hacia allá y un poquito hacia allá, ¿vale? Así que vamos a empezar a picar en aquella dirección Con mucho cuidado, ¿vale? Porque por aquí se puede generar lava, ¿vale? Así que, mucho ojete, vamos a ir haciéndolo de 3, por ejemplo, a la altura Que puede estar bastante bien Y estoy pensando que a lo mejor me he traído solamente un pico y me van a hacer falta más Porque no me acordaba que en el Nether se rompe mucho más rápido también todos los objetos y todo eso Es un poco como que el espacio-tiempo aquí funciona a la me cago en 10, ¿vale? Es un poco el tema Y tenemos que ir 100 bloques hacia allá, eso quiere decir que desde donde estamos... Vale, un segundito, vuelvo otra vez aquí ¿Este bloque? Ah, vale, que lo estaba intentando picar con otra cosa Vale, ok Desde aquí estamos hablando de que tenemos que ir 127 bloques hacia allá, ¿vale? 127 bloques Así que tenemos que llegar al 131 Uy, esto está reduciendo Espérate, 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 espérate Es en dirección contraria Es hacia allá No, no es hacia allá Ay, mi madre ¿Hacia dónde es? Es hacia allá ¿Hacia allá qué me estás contando, tío? Pero si por ahí no hay nada Si eso es la puta nada Vale, pues... Aunque nos cepillemos un poco No pasa nada Porque como tengo que reducir también Un total de 13 bloques ¿Vale? Pues lo vamos a hacer en aquella dirección No pasa ni media Vale, 13 bloques serían desde aquí Desde el bloque 20 Estaremos en el 19 Más o menos Bueno, en el 21 Allí detrás A ver, 21 Vale, pues del 21 Arrastramos 13 Nos vamos al bloque número 8 O sea, desde aquí Tendríamos que ir hacia allá ¿Vale? Pero nosotros nos vamos a meter Un poquito más hacia adentro Y vamos a continuar desde aquí ¿Por qué? Porque quiero meterme un poquito En zonas en las que No corra... No corra peligro ¿Vale? No me apetece para nada Encontrarme con cosas Que me puedan morder el culo Y cosas por el estilo ¿Vale? Y sobre todo Ser de esos que me pueden disparar Desde la puta distancia Que quieras o no Me ponen bastante nervioso ¿Vale? Aquí un poco de iluminación Y se nos acaba la fiesta ¿Qué fiesta? La que te va a dar esta Eh... Vale Esto continúa hacia acá Y creo que por aquí Ya no había más Más opciones Que caernos Si más no me Acuerdo Efectivamente Pues tenemos que llegar Hasta el bloque Hasta el bloque Muchos Desde aquí Ahora vamos a ir poniendo Netherrack Aunque el Netherrack Se incendia Y no Mola mucho En ese sentido Pero es casi Lo mejor que tenemos Ahora mismo Y pico Voy a tener que ir a por uno Pero bueno De momento Vamos a intentar avanzar Todo lo que podamos Por aquí En la medida Lo posible Esto que estoy haciendo Es una puta temeridad Pero muy de ser Una temeridad ¿Sabéis? Pero bueno Los que vaya colocando mal Que le den por culo ¿Sabéis? Ya los colocaré bien Eh... Hemos dicho que En qué bloque estamos Y hasta qué bloque Tengo que llegar Y ya de paso Voy a por un pico ¿Vale? Madre mía Esta skinnera Que acabo de hacer No ha valido para nada Pero bueno No pasa nada Voy a por pico No me acordaba Que se gastaban tan pronto No pasa nada Porque ahora el Nether Carga súper rápido ¿Vale? Una vez que ya lo ha generado Por primera vez Es como el mundo ¿Vale? Una vez que se ha generado Por primera vez Ya va bastante más rapidete Vamos a llevarnos Cosas Que nos van a hacer falta allí ¿Sí? O también Vale A ver Picos No sé si deja por aquí Algún pico Uf El pico que me queda Es el de Es el bueno Así que Vamos a fabricar picos Y ya está Vale Cógete aquí un poquito de hierro Palotes Creo que dejé aquí Sí Aquí están Vale Y vamos a llevarnos Como cuatro picos Por ejemplo Yo creo que Con eso Vamos a tener suficiente Cuatro picos He dicho ¿Verdad? Cuatro Cuatro pollas Pero muy gordas Pollas como roscas Porque en boca cerrada Pues Me cago en la puta Todos los picos Que acabo de crear No pasa nada Porque se gastan O sea No pasa ni media Pero vamos Le he dado al shift Como un gilipollas Y me he creado Ochenta mil picos Bueno No pasa nada Como digo Esto Lo vamos a Lo vamos a gastar ¿Vale? Y sobre todo Porque tenemos que hacer Además varios Varios enlaces Por el nether Así que Como hay que enlazar También con el spawn De los bichitos Y todo eso Tenemos Tenemos para gastar ¿Vale? Así que no os preocupéis Y hierro Y todo eso En cuanto tengamos La aldea Vamos a poder hacer La granja de hierro Así que Tampoco me preocupa No pasa nada Esto es una inversión ¿Vale? Vale Salimos por aquí La pareja Sí que la tendría Que hacer en aquel lado Pero bueno Ok Ya Ya iremos haciendo cosas De momento Vámonos Madre mía Es que tengo que llegar Hasta allí Por lo menos Con la alegría Que supone Construir en el nether Así Yendo de ojete Y en altura ¿Sabéis? O sea Todo lo malo Que me puede pasar Lo estoy favoreciendo Por mil Ahora mismo Uf Madre mía Madre mía Madre mía Es que veo esto Tío Uf Se me están poniendo Los cojones Como escarpias Tengo ahora mismo Los huevos enrollados En modo persiana Es una zona Súper agradable Tranquilo Que lo de abajo Es agua Si te caes No lloras Hay que hacerle paredes A todo esto O sea Luego después Ya lo pondremos Lo haremos Lo haremos un poco bonito Y todo ese tipo de cosas Pero vamos De momento Con llegar hasta donde me interesa Creo que me doy con un canto En los dientes Pero muy de darme A ver Es que me encanta Es que me encanta el sitio Aparte te pone una música Muy agradable Para nada Una canción Que te altere Es muy tranquilizadora Nooo Hay un bichito Hay un bichito De esos De los que vuelan Y lanzan mierdas ¿Dónde está? Lo oigo Sé que estás en algún sitio Bueno Vamos a mirar Lo de las coordenadas Vale Que me importa bastante más Son 123 127 bloques Perdón Así que Desde aquí Tendríamos que llegar Hasta el bloque 131 No sé por cuánto vamos Pero ya os digo Que no hemos adelantado Ni 40 bloques Creo yo Así tirando Tirando a lo alto Vale Bueno pues sí Se hemos adelantado Unos cuantos No está No está del todo mal Podemos seguir Y tenemos que llegar Hasta el bloque 131 Me quedan como El doble de lo que he hecho Ahora mismo Pero bueno Por lo menos Si consigo llegar A una zona En la que En la que ya No haya Lava Esperándome debajo Pues Estaría bastante más tranquilo Vale He aprovechado Ese bloque de ahí Ya que lo he puesto mal Para ponerle Un poquito de iluminación Porque me imagino Que ver esto Desde fuera Debe ser un poco Molesto Vale 82 Voy a quitar el sexto Vale porque realmente Voy a tener que llegar Hasta ahí igualmente Me ponga como me ponga Así que Vamos a Seguir por aquí Lo que me da un poco de cosa Es que aparezca El El portal Del nether El que tenemos que crear Que me aparezca Justo Dentro de la ravine De la aldea ¿Sabéis? Eso sí que me preocupa un poco ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero bueno Desde aquí ya lo único Que me puede preocupar Es la hostia que me dé Que la hostia podría ser Bastante generosa Los he hecho Ya de paso ¿Te quieres callar? Bicho mierda Por favor Son aquí abajo Donde los quiero Correcto Vale Este aquí quítamelo Y este quítamelo Vale Proseguimos Este bloque se incendia ¿Vale? O sea que No es para nada Recomendable Para hacer lo que estoy haciendo Pero bueno Estamos ya tan cerquita Y a la vez tan lejos Que creo que no vamos Mal del todo Son 20 bloques más Así que A seguir para adelante Ay ¿Quién sabe? A lo mejor encontramos Por ahí un agujero Y nos encontramos Con Con una fortaleza O algo Estaría también Bastante bien Venga ¿Por dónde vamos? 112 9 bloques más Bueno Quien dice 9 Dice 19 ¿Vale? Pero vosotros me habéis entendido ¿A que sí? Venga Y lo que no he cogido Ha sido Soul Sun Que es un tipo de arena Que luego después Se puede utilizar Aparte se puede utilizar Para hacer un ascensor Puta madre Y quiero Quiero coger Soul Sun La verdad A ver ¿Dónde estamos? 123 Ahora sí 8 bloques Así que ya casi estamos Ahora por ahí Está sonando un cerdo Vale 129 Y aquí estaríamos En el 132 Pues uno menos Tal que aquí ¿Vale? Vamos a poner por aquí esto Vale Pues este sería El sitio 131 ¿Vale? Y ahora lo que nos haría falta Sería la ubicación En horizontal ¿Vale? ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos? Vamos a mirarlo Tengo hambre Por cierto Esto Aunque sea Vale Vamos a ir poniendo Por aquí Estos bloques También Por hacer como un poquito De barandilla Y así poder venir por aquí Un poquito más cómodo ¿Sabéis? Un poquito No demasiado Pero bueno Por lo menos Algo es ¿Vale? Ponte por aquí Por ejemplo esto Ahí Vale Perfecto Y seguimos hacia atrás Os quito de momento Los numeritos Y ahora seguimos No tengo ninguna prisa En hacer esto O sea Ninguna prisa Porque Hacer por aquí Por el nether Las cosas con prisa Únicamente puede equivaler A que en un momento dado Me caiga donde no debo Y necesitaría Obsidiana Que la dejé La dejé en la aldea Lo cual Es una putada Porque me faltaba Un bloquecito Para terminar el Para terminar el Portal Así que Vamos a ver si somos capaces De De hacer un poquito Obsidiana Aquí en el nether Que diríais Traete un cubo de agua Al nether Vale La idea es buena El problema es que el agua En el nether Desaparece Se evapora ¿Vale? Entonces no puedo No puedo traerme para acá Nada similar Vale Con esto ya por lo menos Tengo un poquito más de tranquilidad Un poquito No mucha Pero un poquito más de tranquilidad Mira Allí arriba estuve ¿Lo veis? Allí arriba he hecho yo cosas Vale Vamos O a lo mejor no Y me suena Vamos a mirarlo en la coordenada esta Déjanos hecho Esto por aquí Vale Y así ya lo tenemos Todo al mismo nivel Vale Entonces Estamos Tal que aquí Esto sería La posición 20 Y dijimos Que teníamos que movernos Hacia acá Hasta ¿Cuánto eran? Trece bloques O sea Desde la 20 Bueno Esto está en realidad En la En el 22 O sea 22 Menos 13 Nos estaríamos yendo Al bloque 9 Así que Tendría que ser A esta altura A esta ¿Vale? Así que vamos a mover aquello allí Lo vemos hasta el bloque 9 Y ya está Ya que vamos hacia allá Podríamos hacer esto ¿Sabéis? Por protección Hostia, hostia, hostia Espérate Que si dejo el botón apretado Me la lía Parra ¿Vale? Y esto ya haberlo hecho con piedra Hubiera sido Madre mía Qué placer Visual Bueno, mientras tanto Aquí encima Alguna iluminación más Para que no se genere Por aquí Cerdo ¿Sabéis? Que no me apetece Tener cerdo Por aquí ¿Vale? Y seguimos Hacia atrás Creo que no voy a tener suficiente No pasa nada Porque llevo piedra Que es lo que debería estar haciendo esto Porque la piedra Le cuesta más romperla Al señor enfadado Que va haciendo para ir ruiditos Esperamos De momento yo con Tener hecho por aquí Mi pasaje Soy feliz Bastante feliz he hecho Vale Tengo por aquí más Netherrack Así que Completemos Vale No tengo ya más Bueno Por nada Ahí se me ha quedado un bloque Donde no debía Pero no pasa ni media Vale Entonces Desde este bloque De aquí Que dijimos Que era El 131 O sea Desde aquí A aquí A aquí Vale Lo deje ya Puesto bien Vale Ok Pues ahora desde aquí Tenemos que ir hasta El bloque 9 Y no me jodas Que va a estar En el aire No verdad 6 7 8 9 Aquí sería Vale Pues aquí es donde debe de ir El bloque que queremos Así que Hasta aquí hemos llegado Bastante bien Vale Justo aquí Es donde debería estar Vamos a mirar Ya que estamos aquí Vale Porque Yo que sé Ya que hemos llegado Pues echamos un ojo A ver si viéramos por aquí Una fortaleza o algo A ver Quiero subir Me permiten Joder Es que no corre ahora el personaje Y calculo peor Los saltos De verdad En serio Por favor Quiero subir Ya voy a hacer el gilipollas Subamos Que hace una set aquí Vale Miremos No parece que haya Fortaleza por aquí Al menos No sé tampoco a que altura Hasta luego A que altura se generan Le importaría a usted Parar Por favor No quiero comprarle nada Yo venía de paso Vale Creo que era por ahí abajo ¿No? Sí Aquí A ver Cojones ¿Dónde está mi entrada? ¿Por ahí? Vale Ahí Ahí Se me la he pasado Hasta luego Vale Pues entonces Ya tenemos hecha la ubicación Con esto tenemos un pasito adelantado Ahora lo que necesitaríamos sería El tema de traernos obsidiana Para poder hacer el portal ¿Vale? Para eso tengo que ir a la aldea Y volver Lo cual es una pateada Lo sé Pero No, no, no Va a quedar más remedio Que hacerlo Vale Tal que sí Perfecto Ya cerraremos todo esto ¿Vale? De tal forma que No nos puedan atacar por ningún lado Y vayamos un poquito más seguros Vale Pues objetivo Ir a la aldea rápido Uy, siempre que vuelvo es de noche Tío, por aquí Una caída ahí de frames Por la carga Venga, a dormir Vamos a cogernos el pico El pico de diamante Y nos vamos al lío Vale Llevo cama Así que Vamos bien Me podría llevar ya Todo esto también Vamos a llevarnos entonces Un poquito de reston Ya de paso Aquí tenemos Uno mate obsidiana Realmente Me faltaba No, tengo que ir Y tengo que volver No me queda más Más remedio Ok Venga, vamos para allá Eh Alimento Debería llevarme Un poco de alimento Venga, aunque sean ovejas Tío Ovejas tenemos bastantes Ya lo siento Lo siento Lo siento Pero bueno chicas Estáis para lo que estáis Lo siento Ahora Sois mi alimento Eh Venga Lo siento Dolly Vamos a cocinarlo Y nos lo hayamos hecho Vale Esperamos un segundito Y listo Uff Que de cosas llevo encima Tío Pero es que es ultra necesario Todo esto que llevo ahora mismo Porque Con esto Pues vamos a Vamos a ir Vamos a picarlo El tema ese Tenemos que ir Hasta los 19228 Y conectar el portal Pero es que De hecho Necesito Necesito la obsidiana arriba O sea Tengo que ir a por más obsidiana Ah Bueno Pues entonces No me gusta mucho la idea De lo que estoy haciendo No me gusta entonces La idea de lo que estoy haciendo Porque claro Necesito poner un portal En el nether Para que conecte justo Con esa ubicación Y necesito al mismo tiempo Con cuatro chuletas Yo creo que tengo Como una Y dos Mientras que esto se hace Y con llevar estas cuatro chuletas Tengo de sobra Vale Necesito hacer un portal arriba Y otra abajo O sea que necesito llevarme Bastante más obsidiana A la que yo pensaba Y el problema El problema Es que no me acuerdo exactamente La ubicación Donde cogí la obsidiana Lo que sí que sé Es que podíamos ir A donde estaba la mineshaft Y desde la mineshaft Puedo bajar Y conseguir la obsidiana Aunque sea lo que hagamos En este capítulo Sabéis Ya hemos dejado la ubicación hecha Para donde Tiene que acabar el portal Y ahora simplemente Pues ir a buscar eso La ubicación de la mina Bueno De los spawns Creo que es en 54 64 235 Creo No me hagáis mucho caso Porque ya sabéis O sea 54 Está aquí al lado Y lo menos 235 Pues es un poquito más largo Pero Llegaremos bien Igualmente Así que Al lío de Montepío Está por ahí detrás Vale O sea como por allí No muy lejos Así que lo podemos hacer De esa forma A lo mejor me da tiempo Hacer las dos cosas Realmente Tampoco necesito Mucho Mucho tiempo En bajar A hacerlo De la obsidiana Y todo eso Hostia Pues los 54 Son hacia acá Ah bueno Claro Los 54 Son de avance En X Los 54 Son estos O sea que Ah no Los 54 Es No 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 Vale Ya sé dónde Dónde tengo que ir Entonces Que no lo apunte Lo cual es una cagada Pero vamos a ir más o menos A la ubicación Que son los 51 Menos 258 Que está como por allí Bastante más cerca De donde yo quería ir Y vamos a ver si por aquí Vemos Que esto nos tendremos que encontrar Un poco de camino Voy a quitar esto Mientras tanto La ubicación de donde hice La especie El montículo ese de piedra Por el que salí Que salí del agua Que por ahí es por donde Vamos a tener que bajar Y aunque no llevo escaleras Que era una de las cosas Que quería llevar Pero Supongo que lo encontraremos En algún sitio Minecraft el problema que tiene Para mi gusto El problema No es un problema Es una virtud realmente Es que En un momento dado Tú te pones a A ir a un sitio Y es que te aparecen Tantas cosas De camino Que tienes que hacer Que dices Dios mío De lo que quería hacer A lo que estoy acabando haciendo Un mundo Vale Pues no sé si es por aquí Detrás o dónde Si no está por aquí Pues me habré perdido Vilmente E intentaré ir A una ubicación De las que tengo Apuntadas en la libreta ¿Sabéis? Y ya está Porque no lo estoy viendo Por aquí Y ya deberíamos haberlo encontrado Creo yo Porque voy a encontrar Antes la aldea Voy a encontrar Antes la aldea Que es lo que estoy buscando Me da a mí A este paso Vale A ver No 252 Vamos bastante bien Porque es por aquí Ahora La ubicación De la X Es la que Estoy en la toma Por culo Porque la X Son 50 y tantos bloques O sea que Para allá A lo mejor Me he pasado Muy de largo Pero Pero es que no me acuerdo Exactamente por dónde salí Porque esa es la ubicación Del spawn ¿Vale? O sea Del sitio donde está O el de las arañas O el de los zombies Pero no es La ubicación exacta Del De lo que yo quiero Allá abajo hay algo No es exactamente La ubicación De lo que De lo que yo Estoy buscando Como tal Que es La entrada A esa zona Pero lo que está claro Es que tiene que estar por allí Porque evidentemente Pues tampoco me pude Separar tanto De la ubicación Digamos Final De esto Con respecto a A lo que es el sitio Por el que salí Porque hice una escalera Hacia arriba Básicamente O sea Como mucho Que me hubiera separado 50 bloques A lo mejor O sea Si que debe estar Como por ahí detrás Más o menos Si la encontrara Sería Un puntazo ¿Vale? Porque sería nada más Que bajar por ahí Y ya está Y tiene que estar Como por aquí Detrás entonces Y me he ido yo A tomar por culo Porque pensaba Que estaba Más lejos Las ubicaciones Lo que tiene Menos mal que voy Apuntando las cosas Chicos Porque si no Esto sería Un jodido caos Mira ahí está Esa es la torre Madre mía Que bueno Soy apuntando cosas Y saltándome Luego después A la torre A las direcciones Esta es la torre ¿Vale? Por aquí podemos bajar A la mina Así que Vamos a dejar aquí Aparcado esto Porque por supuesto Yo Lo aparco Vamos a poner por aquí Un poquito de Netherrack Por ejemplo ¿Me dejas? ¿Vale? Para que sea incluso Más cantoso La próxima vez Que lo vea desde lejos ¿Vale? Y ahora lo que quiero Es bajar aquí Con lo que vamos A tener que hacer Un dique Aquí un poquito Alrededor O algo Porque si no Se va a meter Todo este agua Y me va a sentar Un poco regular ¿Sabéis? A ver Por aquí Toma Hostia ¡Hala! ¿No querías bajar? Pues ya has bajado ¡Hala! Vámonos Estoy irritándote la cabeza Tío Es una de esas cosas Que dices Que pocas ganas Tenía de darme la cabeza Pues así Pero bueno No pasa nada Es para ir a la ubicación Así que No nos vamos a poner exigentes No me acuerdo Si era por este lado Que creo recordar que sí Porque dimos Como una vuelta De puta madre Allá abajo Está la obsidiana Madre mía Vamos a bajar por aquí Por ejemplo Porque me acuerdo Que estaba el spawn De arañas Y era muy Muy molesto Pero muy desamolesto Esto no lo he investigado Para todo esto ¿Veis? Que hay por aquí más Más minas Pues esto hay que hacerlo Lo que pasa Que no llevan torchas Ni nada Porque he venido Soy una persona preparada Para la vida moderna Así que simplemente Voy a bajar a hacer El tema este Y ya está ¿Vale? Desde aquí Hacia abajo Ni antorchas Ni nada ¿Quién las necesita? Vamos a bajar A hacerlo en la obsidiana Hay un chiquitín ¿Vale? Por aquí hay Hay cosas Pues tampoco hay tanta obsidiana Pensaba yo que estaba En otra ubicación Pero hay dos De obsidiana O sea Es una mierda En realidad En un sentido práctico Es una mierda A ver ¿Esto por qué no se rompe? Ah, porque es madera ¿Verdad? Como no lo veo Vale Ya miramos un poco Ya que estamos Vale Y ahora Vamos a pegarle Palicilla A estos dos ¿Dónde está el chiquitín? Quémate Oh Me ha dado algo más Ay, buena Vale Pues solamente Ah, no, no, no Por aquí hay obsidiana Vale, vale, vale Buena esa, buena esa Buena esa Vale, perfecto Pues Procedamos Vamos a ponernos aquí Por ejemplo Que no me muevan Tanto las corrientes Y me tengo que llevar Para Para hacer todo Lo que es el portal Del nether O sea, necesito nueve Solamente para el nether Y vamos a necesitar Aparte Joder Un pico con eficiencia Por favor Por favor No pido demasiado Un pico con eficiencia Ahí hay carbón Pero no llevo madera Así que Me da un poco igual Porque digo Hago Hago antorchas Pero es que no No llevo madera Un hombre preparado Por supuesto Pero bueno Como está la lava Pues Se ve Esto lo que pasa Que es un coñazo Picarlo Pero Pero muy bien De ser un coñazo Vamos a picar por aquí Por ejemplo Y tenemos que hacer Ya os digo El portal Para lo que es la aldea Que lo tenemos que hacer En el nether Tenemos que terminar El portal de la aldea Que le falta Una piececita Bueno Dos piececitas En realidad Eso serían Once de obsidiana Ya Y tendríamos que Hacernos un portal Desde el nether También para venir A esta zona Para venir rápido Aunque no está Muy lejos de casa Pero prefiero tenerlo Con Con un acceso rápido ¿Sabéis? Vale ¿Cuánto llevo? Nueve Vale Súbete aquí Ahí Y sigamos clicando Entonces Aunque no estoy Excesivamente Mal de ubicación Pero me vendría Bastante bien A ver si se rompe este Vamos Le ha costado Cinco años Para hacer las cosas Más rápido Básicamente O sea Me gustaría tenerlo Todo esto Bien ubicadito Vale A ver Bueno Y bastante obsidiana Con la tontería Ay que gilipollas Ay que gilipollas Que me muero Que me muero Que me muero Que no sé dónde estoy Que no sé dónde estoy Ay Ay la madre que me parió Es la madre que me parió Es la madre que me parió Ay que es la madre Ay 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 Que me ha empujado Que me ha empujado Y me he caído Ay 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 Que creo que he perdió Todos los objetos Que esta vez sí que los he perdido Que se ha caído la lava Que la lava se destruye Ay la madre que me parió Que se ha hecho la obsidiana Justo encima de mí Y por eso no podía salir Me he quedado encerrado En el puto bloque Ay 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 Que cagada más gorda Que cagada más gorda Ay Que putada Pero que putada más Me cago en la puta Me cago Me cago Me cago en la puta Me cago Ay Capacidad lésico-semántica Menos uno ahora mismo 51 menos 258 Ay la madre que me parió Ay la madre que me parió Que me he caído Me he empujado Me he empujado En el momento en el que he roto el bloque Me he empujado un poquito la corriente Y me he caído dentro Ay la madre que me parió Ay Voy y hago esto en un momento Decía Esto será rápido Me cago en la puta Me cago Hostias Como haya perdido todos los objetos Porque se hayan quedado Que se han quedado debajo de la piedra Sé que se han quedado debajo Si me he quedado yo encerrado O sea Se ha roto todo Todo lo que llevaba encima Fijo que se ha ido a la mierda A la verga Completamente Puedo hacer otro pico de diamante O sea que no sería problema Hostia es que Me tengo que llevar las cosas Vale chicos Hostia que cagada Voy a dejar aquí el capítulo Porque Necesito Reequiparme Y volver a ir allí Vale Porque si no voy a hacer esto con prisas Y mal Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao